Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo, porque sabemos que las noticias, los hechos que acontecen en nuestro país, hermano, Estados Unidos, afectan a toda la región. Así que, sin más preámbulos, vamos con los detalles de esta información que se relaciona con estas denuncias que vienen realizándose desde diversos sectores de los Estados Unidos sobre el espionaje o sobre estas acciones conspirativas que pudieran estarse desarrollando desde China para obtener información clave estadounidense. Pues bien, en una audiencia celebrada recientemente, los miembros del Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos interrogaron a varios testigos, a varios expertos, sobre los riesgos del espionaje extranjero, además del robo y otras acciones, particularmente del gobierno chino hacia la ciencia estadounidense. Durante la audiencia que fue celebrada conjuntamente por el Subcomité de Investigación y Tecnología y el Subcomité de Supervisión, los legisladores también destacaron la necesidad de evitar acciones que restrinjan el avance científico o que etiqueten racialmente a los científicos chinos. El tema, amigos, presenta un dilema para los Estados Unidos y es que ciertamente no se quiere ejercer ningún tipo de acción que censure el trabajo de muchos asiáticos y de muchos chinos que se encuentran en territorio estadounidense y que pueden hacer grandes aportes a la ciencia y a la tecnología. Sin embargo, sí existe un riesgo presente, latente, de que el gobierno chino esté intentando permear estas investigaciones incluso desde las universidades para obtener información que pudiera llegar a ser clasificada para su propio provecho. Entonces, amigos, lo que se les presenta a los legisladores en este momento es, como les comenté antes, un dilema entre decidir sobre el avance de la ciencia y tecnología, entre el tema de la seguridad del país, del pueblo estadounidense y también el hecho de no censurar y de no etiquetar a personas que provengan de China. Durante esta audiencia que se celebró, los representantes escucharon a cuatro testigos, que fueron la doctora María Suber, profesora del Instituto de Tecnología de Massachusetts, además de copresidenta de la Mesa Redonda Nacional de Ciencia, Tecnología y Seguridad. Candice Wright, directora de Ciencia, Evaluación de Tecnología y Análisis de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos. También Alison Lerner, inspectora general de la National Science Foundation y el doctor Zion C. profesor de física en la Universidad de Temple. Pues bien, vamos a transmitirles las declaraciones de uno de los representantes, el representante republicano Jay Overnold, quien resume de alguna manera todo lo que se mencionó y es que ciertamente Estados Unidos quiere seguir siendo el tipo de país que da la bienvenida a los estudiantes de universidades extranjeras. Pero también agregó, debemos ser conscientes y estar atentos de que este proceso académico pueda ser manipulado o utilizado de formas contrarias a la seguridad nacional. Bien amigos, hasta acá este reporte informativo. Agradecemos muchísimo su sintonía y también los comentarios que nos puedan dejar sobre esta información. Hasta una próxima oportunidad.